Queridos amiguitos Rambiutics Querida os Rambiutics Que andan por Youtube al pedo Iba a hacer Misiones del clan Pero me suda la verga No mentira No me suda la verga Lo que quiero Vamos a bajar el volumen Lo que quiero Es Oh madre mía Es la Battle Royale Vamos a eventos De temporada Y me gustaría terminar el Blackout Eterno ¿Vale? Y ganar a la Battery Shooter Este Queda entre los 20 mejores Me falta una De 3 Así que Quiero hacer Ese evento Cumplimos ese evento Y vamos a meterle Por el clan Ah mirá 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 ¿Qué tengo que hacer? Y encima puedo darle por el clan O sea Si quiero entre los primeros 20 De puta madre Hago esa misión Y si Mato algunos enemigos Con el subfusil Ganaré 30 puntitos Para el clan Vamos a darle 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con un subfusilera, ¿no? Sí Les pregunto a la nada, pero bueno Me contesto yo Bueno Tengo uno No, no, no Ahí está Solo a nosotros Es que algunos mandan respirar Se ponen ahí el micro y empiezan a respirar al lado de mí Pero no entiendo el pie No, 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 no No, 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 no Bienvenido a la batalla Es hora de la misión, se prepara Y yo, Algo Nos damos de ilusión por Blackout, señores. Matar con su fusil y quedar entre los primeros 20. Bueno. Sí, 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 voy planeando tranquilamente. Tengo las manos ocupadas, no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, justo a tiempo me desocupé las manos. A ver dónde están los muchachos, vamos con el equipo, carajo. Vamos con el equipo, carajo. ¿Eh? Aunque no los escuchemos, vamos con ellos. A ver si podemos lutear algo en estos galpones. Porque con la espada en un Battle Royale ya no, no, no haces mucha fuerza, ¿viste? No, yo por lo menos que soy malísimo. Vale, Nabo. Ahí tenemos su fusil. Voy a cerrar la puerta donde me gusta la intimidad. Mientras luteo, me gusta lutear en la intimidad, carajo. Me gusta más la cordite. Bien, bien, mochilita. Y prefiero el SKS. La cordita es un arma que me gusta, me gusta. Para el Battle Royale me gusta. Es que yo salgo, no sé ni dónde. Ay, madre mía, qué inútil soy para lutear. Mira, se me tiró uno. Me van a dar bomba, pero seguro. Ay, madre mía, pensé que era un bot. Pero era Laser 1313, arroba. Estaba pensando en otra cosa, señores. Estaba pensando en otra cosa. Querida os, Rambiotics. Mirá, mirá. Aguante el 4, Tete. Vamos a mirar al 4. Oh, un grosso. No, la concha de mis ancestros, loco. Me cago en la puta madre, boludo. Ok. ¡Gracias! ¡No! ¡Vamos! ¡Aguante, Wolfy! ¡Aguante, Wolfy! Símbolos Wolfie, símbolos de carita, aguante. Estamos en el aire, tengo que comprobarlo porque el tabel me va como el culo a veces. ¿Está en problemas Wolfie? Oh, yo me tiro con Wolfie, a mí no me toquen la guerra. ¿Dónde está Wolfie? ¡Vamos con Wolfie, papi! ¡Ay, Wolfie, no te vayas! ¡Wolfie! ¡Wolfie! Me dejó solo Wolfie, la puta madre. Y me tiro con la espadita y está lleno de gente, ¿cómo va la muerte? ¡Wolfie, vine a buscarte! Vine a pedirte matrimonio, Wolfie. Ah, ¿sabés por qué se fue Wolfie? Porque veo que murió uno. Ha muerto un compañero y Wolfie te rescata. Wolfie, si te morís te rescata. Me da una bronca que se me tilde así la recajeta de mi hermana. Pero que no se dan una idea. Mira, esa es mi caja. ¡Ahí morí! ¡Oh, Dios! Y sí, la cordita. Y vamos a cambiar por la SKS. Bueno, no debo haber bala, no debo haber nada acá. ¡Ah, mierda! ¡No, agarré la cordita! ¡Pero soy boludo! Bien. Bueno, veo que lo salvó y me tengo que ir. Porque la zona me apremia, señores. La zona me apremia, señores. Oh, acá tengo que ir medio armado. Porque este lugar es un peligro. Este lugar es un peligro, carajo. Más para un novato como yo. Yo soy un casual. ¿Eh? Pero sí, un casual, un casual. Mira, una mochila 3. ¿Habéis visto, tío? A ver, loco. ¿Cómo derrapo por los hoyos, tío? Espero que el vuelo revivado llegue en un minuto. Tengo una tabletita de esta. Me la pongo. La uso. Me había olvidado de Welfi. Vamos a buscar a Welfi. Acá hubo jarana. Mirá, acá hay un coche medio... Medio así. Bueno, acá llamé la atención. Como diciendo, estoy acá, gil. Vengame a buscar. Mirá. Ay, madre mía. Más boludo de un... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, el Welfi no lo pongo. ¿Qué pasa? No, el Welfi no lo sh派. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡No podemos permanecer en este auto! ¡Estoy abajo! ¡D.B.X. Homes! ¡Me dio bomba el puto ese! Claro, era una zona que para un casual es una zona peligrosa. Vos sos un jugador casual, te metés ahí y estás lleno de grupitos que saben jugar, hijos de puta, y te matan. Te cagan matando, hombre. Hay que ir con cautela. Hay que ir con cautela. ¿Cómo caímos con Wolfi, la puta madre, carajo? Símbolo Wolfi, símbolo de carita, mierda. ¡Hemos caído! ¡Hemos caído! Acá el chabón, te está durmiendo en la siesta. A ver el otro que hace. El otro te trota. ¡Vamos al trote! ¡Vamos al trote, amigo! Este es el que nos va a salvar. Este es el que nos va a salvar. Este es el que te carga. Este es Frost. ¿Cómo se llama? El airdrop está llegando. Muratitui. Muratitui. 5454. O 5454, como te guste. Muratitui. Es loco los nombres que usamos algunos, ¿eh? Mira, me hago un helicóptero medio ocho... Podonga. Y Rambutti siempre está convertido en cofre, papi. Muerto. Siempre es un cofre Rambutti. ¿Por qué? Porque Rambutti es un jugador humilde. Jugador humilde. Ahí vi que por atrás de la casa había uno. ¿Ves? Cuando está jugando, otros los veo. Cuando estoy jugando, yo no. ¡Qué divino! A la puta que lo parió. ¡Qué divino! Uy, le queda poco a Wolfie. No quiero que desaparezca Wolfie. Vamos, vamos, vamos. Uy, pobre Wolfie. Y se me apaga, loco. ¡Pero carajo! . Wolfie no se merecía morir la verdad que me merecía más morir yo que no hice una mierda en toda la partida el pobre Wolfie fue rescatando todo, no, tío, ¿qué me estás diciendo? esperando que no, señor ahora me tiré del avión el chabón por ahí murió por ir a rescatarme y yo me tiré del avión y estoy afuera de la zona ahora aparezco y me muero tuve un poco de suerte ese es el que nos rescató y fue derribado ¿dónde está? yo me tiro así, ¿qué? no hago una mierda yo me tiro, me muero igual tomás por el culo debe estar hasta la mano de gente esto de que me importa yo me la aguanto, no me importa no me importa Tu compañero ha sido matado. Prende a la espalda y te ayuda a volver a la batalla. Prende a la espalda y te ayuda a volver a la batalla. Prende a la espalda. No me dejó animarlo. Se me decía el mismo que yo. La puta madre. Tu compañero ha sido matado. Prende a la espalda y te ayuda a volver a la batalla. Me eliminó otro del mismo escuadrón. Otro bebé. ¿Por qué no se van a matar gente a otro lado? Y ese sigue ahí acostado. Ah, estaba tildado ese flaco. Yo lo estaba mirando. Madre mía. Bueno, así con la nefasta partida que hemos jugado. Yo diría que tenemos completada la del lugar 20. ¿Eh? Como no maté a nadie. Rambeauty 0 baja. Mirenme. Madre del señor hermoso. Queda entre los 20 mejor. Ahí está, bueno. Por lo menos... Todo no fue en vano señores. Eh... Nada. Vamos a abandonar el video. Y ya volveremos con... Con más videos. Pero bueno, esa misión, ese evento. Eh... Evento de temporada. Black Oath Eterno lo tenemos. Vale. Hay que matar a 10 enemigos con cualquier arma personalizada. Perfecto. Entonces... Voy a poner un subfusil en la caja. A ver si tengo alguno. Mira, la Bison esa tengo. Y esta, dos subfusiles, va. Y la escopeta esa. Y la SKS. Bueno. Listo. Dejamos... Emisión. Good evening. Un subfusil. Un subfusil. Un subfusil.